Pues seguimos con el siguiente vídeo y en este vídeo vamos a ver una cosa muy 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 importante que son los prefabs en Unity no os desesperéis y al principio de este curso evidentemente vamos a tener una serie de vídeos donde tengo que ir explicando los conceptos más básicos para poder empezar a hacer algo en Unity, algún videojuego entonces lo mismo ahora es como cuando empezamos a mover cosas y hacer juegos, dadme un poquito de tiempo porque necesito explicaros lo más básico para poder empezar a hablar el mismo lenguaje y empezar a hacer videojuegos no va a ser mucho tiempo, lo prometo y los conceptos básicos pasan rápido, como ya he dicho mi forma de explicar no es cogerme Unity y explicarte todos los paneles uno por uno, eso no tendría sentido, así que voy de lo más grande a lo más pequeño y empezamos por lo más importante y por lo que más la base que necesitas sí o sí para poder entonces habiendo visto ya paneles, gain object, asset componente, nos sabemos mover por la escena hemos visto la relación padre-hijo, hemos visto los materiales, vamos a pasar ahora a ver los prefabs las etiquetas y las capas, los tag, layers y los prefabs también os digo no preocuparse porque vamos a repetir las cosas mil millones de veces, es decir yo digo una cosa, por ejemplo que hicimos, materiales vale, pero es que vamos a hacer mil millones de veces, vamos a crear nuevos materiales voy a ir repitiendo las cosas con los prefabs, igual ahora explico los prefabs pero después vamos a encontrarnos mil millones de veces más el tema de los prefabs, entonces no preocuparse porque a la hora de trabajar con Unity, los conceptos se van repitiendo a lo largo de todo el curso y se va machacando y al final se aprende por iteración y por repetición vale, entonces vamos a los prefabs ¿para qué sirve un prefab? ¿qué es un prefab en Unity? la definición digamos oficial es que un prefab es un gain object preconfigurado ¿vale? y esto ¿qué significa? porque la definición así tal cual pues dices tú muy bien, pero ¿qué significa esto? por ejemplo por ejemplo te voy a poner un ejemplo de un videojuego y ahora lo vamos a intentar hacer en Unity, los enemigos por ejemplo de cualquier juego al final son gain objects que se repiten ¿verdad? tú a lo mejor estás en un survival shooter, estás en una especie de ciudad o en cualquier juego y vas a tener una serie de enemigos que son modelos que están repetidos o que cambian pequeñas cosas eso eso podría ser perfectamente un prefab y en la práctica ¿eso qué significa? por ejemplo yo tengo aquí un cubo rojo que tiene una esfera verde como hija ¿podría yo meter de base este objeto en Unity? no ¿verdad? quiero decir aquí no hay ninguna herramienta que me permita meter esto de base tengo que construirlo yo, meter el cubo, meter la esfera, la esfera la meto como hija del cubo, pongo el material rojo al cubo, pongo el material verde a la esfera ¿qué pasa si quiero replicar esto? imaginaros que esto es un enemigo ¿qué pasa si quiero replicar esto desde código? es decir, que la escena en un principio el player está solo y los enemigos los creamos desde código, los instanciamos que se llama ¿o qué? ¿qué pasa si quiero hacer eso? que quiero llevarme esto a otra escena de Unity ahora mismo estamos trabajando en una sola escena de Unity pero si me la quiero llevar a otra escena de Unity ¿qué pasaría? ¿cómo lo hago? vale, pues con esto aquí es donde entran los prefab lo que hago es guardarme este gain object que yo he configurado me lo guardo en mi carpeta assets y ese gain object configurado, ese prefab lo puedo sacar a otra escena o puedo hacer clones desde código ¿vale? vamos a verlo por ejemplo creación de un prefab ¿vale? voy a irme a la carpeta assets botón derecho create folder ya sabéis que para el tema de tenerlo todo ordenado soy muy tiquismiskis y entonces bueno, pues siempre es conveniente tener las cosas ahí ordenadas aunque sea un ejemplo ¿cómo creo un prefab? a partir de un gain object evidentemente porque la creación del prefab es bueno, tengo un gain object en escena que he configurado de alguna manera y de ahí saco el prefab vale, pues para hacer el prefab simplemente pincho y arrastro ya os lo he dicho y lo repetiré en Unity esto de pinchar y arrastrar se lleva mucho entonces simplemente botón izquierdo del ratón, pincho y arrastro vale, ahora mismo no estoy soltando el botón izquierdo del ratón cuando llego aquí suelto y ahí tengo mi prefab ¿vale? sé que es un prefab porque hay un cubo en azul básicamente el simbolito ese de cubo en azul nos está indicando que es un prefab de hecho si esto lo pongo yo así ¿vale? el slider lo pongo más grandecillo bueno, ahí veréis que está el cubo rojo y la fecha ¿vale? ahí se previsualiza el prefab y voy a volver a poner y perfecto vale, y ahora por ejemplo yo del prefab puedo sacar clones a la escena con el izquierdo del ratón y otro prefab y otro y no estoy por aquí como os decía al final tanto en esta escena como en otras escenas que yo creé de Unity o desde código que quiero crear algún objeto pues lo hago a partir de un prefab el prefab original es este que está aquí en asset digamos que ese es el prefab original ¿vale? el prefab original y lo que hay en la escena son clones del prefab aparte de la utilidad de poder configurar un gain object y guardártelo y poder sacarlo en otra escena o poder quedarlo desde código ¿qué otras características chulas tiene un prefab? por ejemplo imaginaros que tenemos una serie de monedas puestas a lo largo de un escenario un montón de monedas que están ahí colocadas y os habéis enverado muchísimo en colocarlas y ahora queréis cambiar el tamaño de una moneda de todas las monedas queréis cambiar el tamaño de la moneda claro que va y uno por una madre mía os da algo ¿no? si la moneda es un prefab con cambiar el prefab original sería suficiente y todos los clones cambiarían es decir yo tengo aquí mi prefab quiero hacer alguna modificación vale si lo selecciono el prefab original el que está en la carpeta asset en mi panel project a la derecha en el panel inspector veis que hay aquí un botoncillo que pone open le doy vale y esto me abre como una escena limbo donde puedo hacer cambios en mi prefab que cambio voy a hacer voy a por ejemplo voy a crear otro material que va a ser azul aquí le voy a poner azulillo y ahora voy a poner por ejemplo el cubo azul guau ¿qué pasó? automáticamente todos los clones han cambiado y se han puesto en azul fijaros que hay aquí un clic vale que pone autosave que está clickeado significa que va guardando los cambios de forma automática entonces en esta ventana intermedia podéis cambiar el prefab vale hacer el cambio que queráis y esto será este cambio será automáticamente hecho en todos los clones del prefab con lo que ello significa entonces tenéis que al principio cuesta un poco porque cuando ya lleváis un tiempo digamos desarrollando para Unity ya veis muy claramente el tema de los prefab y que que se tiene que hacer de prefab y que no eso en un tiempo no hay duda pero al principio tenéis que tener mucho cuidado y hacer prefab cuando tenéis que hacer prefab porque muchas veces me he encontrado a lo mejor que tenéis en la escena un montón de elementos repetidos y que no lo habéis hecho prefab y como ya tenéis que ir mano a mano cambiando el elemento o los elementos que sean vale entonces si vais a tener algo monedas pociones enemigos lo hacéis prefab y os permite hacer todo esto todo esto que os estoy enseñando pero bueno hay más vale voy a darle aquí cuando estáis en esta escena limbo vale si le dais a esta flechitilla de aquí y volváis para atrás ya vuelvo a la escena voy a hacer una cosa ahora voy a coger por ejemplo este cubo de aquí y ahora voy a poner azul otra vez azul otra vez este cubo era ah no vale que el cubo era rojo vale lo que pasa que he puesto el nombre de cube que voy a poner el nombre de red de mayúscula vale lo voy a volver a poner rojo vale que paso nada o sea el resto de clones siguen con el cubo azul porque porque he cambiado un clon no he cambiado el prefab original solamente he cambiado un clon y como solamente he cambiado un clon no afecta al resto de clones esto es importante porque a lo mejor tenéis el prefab original tenéis los clones que están en la escena y solo queréis cambiar uno o dos solo quería hacer pequeños cambios a lo mejor una serie de clones pero no queréis cambiar todos los clones del prefab entonces es importante que sepáis que se puede hacer esto lo que lo que hemos hecho antes es cambiar el prefab original el que está en la carpeta asset que ese sí que cuando lo cambias hace que todos los clones se cambien ese sí pero si cambias un clon vale de los que está en escena fijaros también que al hacer el cube prefab fijaros que aparece aquí en azul en la jerarquía vale ahí os está indicando que parte de un prefab digamos la main camera de la luz direccional tiene ese colorcillo blanco pero aquí los cubos tienen ese colorcillo azul que está indicando que parten de un prefab vale que son clones de un prefab entonces he cambiado un clon y no pasa absolutamente nada que pasa si cambio un clon y digo me ha quedado muy bien este cambio quiero hacer que todos los clones y el prefab original sufran este cambio bueno pues tenéis esa posibilidad si le dais aquí a override vale tenéis aquí la opción fijaros que ahora al este gino y al ser un clon de un prefab aquí aparece una nueva fila que pone prefab vale open select y el override vale aquí si le dais a apply all lo que os va a hacer es que os va a aplicar los cambios que hemos hecho en este clon los va a aplicar al prefab original y por lo tanto a todos los clones y le doy voila vale lo vuelvo a hacer que vuelvo a coger este cubo que vuelvo a poner el blue lo mismo solo cambia un clon no pasa nada que quiero aplicarlo a todo voila vale y ya sería el prefab original fijaros que va cambiando también conforme vaya haciendo yo cambio en la escena vale aquí lo tenéis vale esto es la base la base de un prefab y su funcionamiento vamos a usarlos mucho del curso y en el siguiente vídeo cuando trabajemos con la tienda de unity ya veréis que al final cuando descargamos algo de la tienda de unity lo descargamos en forma de lo normal es que vengan prefab de lo que sea vale pero el concepto base es este no os abruméis si al principio un poco raro no termináis de pillarlo os prometo que dentro de poco entrará en vuestra cabeza y se iluminará vale vale estos son los prefab hay un par de cositas más que tenéis que saber también de base y lo vuelvo a repetir es que lo vamos a muchísimo también que son las etiquetas y las capas los tags y los layers cuando seleccionamos un gain object en la jerarquía aquí a la derecha tenéis el tema de etiqueta y capa vale si le dais aquí pues nos aparece una serie de nombres que es una etiqueta en unity una etiqueta en unity es una especie de post-it vale que lleva en la frente un gain object es una forma de identificar a un gain object de decir un gain object es el player o es la cámara o por ejemplo si tuviésemos 10 enemigos en la escena todos llevarían la misma etiqueta que es enemy esto para qué sirve sirve para identificar a un gain object para saber qué es por ejemplo si vais a poner muchas monedas le podéis poner la etiqueta de coin vale y desde código yo voy a saber que un gain object pertenece a o es una moneda o es el player o es un enemigo esto tiene múltiples múltiples usos en colisiones trigger a la hora de buscar gain object desde código podemos decir oye busca un gain object en la escena que tenga la etiqueta de player cógelo y hace esto vale etiquetas forma de identificar y etiquetar a gain objects aquí viene una etiqueta de base y después podemos también nosotros crear nuestra propia etiqueta vale como siempre y el tema de las capas las capas sirven para agrupar gain objects vale no confundir lo que es una etiqueta con lo que es una capa una etiqueta es identificar etiquetar a un gain object y una capa es una forma de agrupar gain objects para que puedo para que podemos usar las capas bueno podemos por ejemplo hacer luces selectivas es decir decirle a unity que ilumine solo los gain objects de una determinada capa podemos hacer también matriz de física donde le digamos mira los gain objects de esta capa no van a interactuar con los gain objects de esta otra capa por ejemplo si tenemos un arquero que está disparando una flecha pues no vamos a querer que el collider de la flecha colisione con el collider del player y le quite vida por ejemplo entonces le vamos a decir oye la flecha no va a interactuar con el player porque es la flecha del player y solo va a interactuar vale entonces esas capas son para agrupar también gain objects vale poder nos da más facilidad a la hora de hacer nuestro juego vale así que terminamos este vídeo prefabs tag y layer vale seguimos con conceptos básicos dentro del desarrollo de unity y ya estamos cada vez más cerquita de poder empezar a hacer cosas nos vamos al siguiente vídeo donde vamos a ver la increíble emocionante asset vamos vamos